Hablamos de moda y por supuesto, palabra autorizada, le damos la bienvenida a Guillermina Balbuena. Hola Mili, la querida audiencia de Red y Televisión, la verdad, bueno, muchas gracias. Yo me siento palabra autorizada porque hablo. De lo que me hagan hablar yo hablo, así que ya con eso no, pero la verdad que lo hago con mucho amor, pasión. No soy diseñadora de moda, como lo he dicho varias veces, sino que me encanta la moda. Soy una consumidora de moda y me encanta, la verdad que me fascina poder ayudarlas cuando estoy en el local. Que logren su look siendo ustedes mismas vestidas para la ocasión que necesiten. Así que, y en esta, hoy me toca mostrarles dos looks. Yo siempre que muestro looks día viernes, pienso un poco también en esta parte de que no sé por qué, pero llega el fin de semana y es como que dan más ganas de salir, de ir a un cumple, o de salir a cenar, o de salir con amigas, o de lo que sea, pero una salidita. Entonces me inspira un poco los looks a salir. Así que, la primera opción que les traje, les voy a mostrar esto último que he recibido desde La Hostia, que es una marca que tiene muchos años en el mercado, pero más allá de eso, siento que tiene algo que lo identifica, que es el calce de los jeans. Tiene un montón de modelos y me parece que los que me he probado yo, y además porque conozco la marca hace muchos años, calzan muy bien y la calidad es increíble. Así que hoy mezclé un poquito de De La Hostia con unas piecitas únicas que me entraron de bendito pie, que se las quiero mostrar. Así que Betito, ahí me veo y me escucho. Hola, acá estoy en casa de Guillermina con un look urbano, pero ya lo vamos a levantar para salir. Un jean modelo mom de De La Hostia, con un suéter también de De La Hostia, que tiene un cierre, que lo podemos bajar y mostrar un poquito más de hombro. Es abrigadito, tiene cierres también aquí. Y miren esta perlita de bendito pie, única de edición limitada que me llegó. Es bien peludita, tiene ese detalle en metal que nos permite levantar el look. Estamos bien abrigadas, cómodas. Y para cerrar, esta bomber también de bendito pie, edición única, que no puede más, de canchera, la van a usar todo el año, porque esta bomber la usan todo el año. ¿Qué les parece este look? Bueno, vengan a probarse a casa de Guillermina, las esperamos. Así se animan a probarse todo. Muchas gracias. Bueno, ahí les mostraba, les cuento a la gente de la radio, es un jean de De La Hostia, en un color gris gastado, que le dicen a este modelo mom, estiro alto, y se vuelve más entallado a partir de la cintura para abajo, se va entallando el jean, pero calza increíble. Y lo bueno de este jean es que nos permite usarlo tanto con una bota encima, porque abajo permite eso, o con un estileto que a mí me encanta. En este caso tengo una botineta puesta. Y yo le puse arriba un suéter, que recibí también desde La Hostia, que es de una lana que no pica, que lo podemos usar solo, y tiene cierre, que lo cerramos hasta arriba, o lo dejamos tipo cuello bote, que me parece reinteresante, que ese cierre nos permita abrirlo, cerrarlo a gusto de cada uno, manga larga, tiene unas terminaciones también de cierre en los puños. Y les juro que es abrigado, pero además nos luce, porque tiene como un brillito la lana. Y yo si pica no me lo pongo ni loca. Así que les aseguro que es color negro que nos va con todo. Y con jean me parece que queda bueno, porque además al ser tiro alto y es un suéter más entallado en cintura, nos beneficia. Y yo para abrigarnos les quería mostrar esta piecita única que recibí de edición exclusiva de Bendito Pie, que además está a muy buen precio. Es un chaleco de piel, sintética por supuesto, pero abriga un montón, y que tiene un detalle de aplique metálico, que está buenísimo en el frente, en un color como oro viejo, diríamos, o plata vieja, que no brilla tanto, pero lo hace, lo levanta, lo levanta el chaleco. Y me puse arriba una bomber para terminar, que es de raso negra, está toda forrada, tiene unas terminaciones en contraposición en el color blanco, blanco nude en las mangas, que está buenísimo porque es de diseño. Y la espalda ni les cuento, porque tiene todo un bordado en hilos dorados, con unas pequeñas lentejuelas muy fino. Y me gustó cómo terminaba el look con esa bomber, que lo abrigado, si bien no es la bomber, sino el chaleco de piel, nos permite usarla para cancherear un poquito, que queda divina para salir. Y en los pies lo terminé con una botineta 100% de cuero de Mayo Roseto, que tiene unas pequeñas tachas, que me parece que es la botineta, porque es de cuero, tiene el taco ideal, y nos sirve para usarlo con jean, pantalón, falda, y son eternas. Así que es una muy buena opción y que pueden aprovechar ahora en Casa de Discerno, porque estamos con el sale. Todo el 20% de descuento y se llevan dos o más prendas el 30%. Van con una amiga. Si quieren llevar una sola prenda, dicen, bueno, vamos con mi amiga, la pagamos juntas o quieren hacer un regalo, y está bueno que aprovechen este descuento. Así sale mercadería y le damos lugar a que renueve la energía y pueda entrar nueva mercadería. Ya les voy a ir mostrando porque quiero hacer unos especiales, porque quiero que salga mercadería de Natia Antolin, que tengo y que quiero que la aprovechen, porque es de reprimerísima, pero las queremos liquidar a muy buen precio. Así podemos sacar cosas que hace mucho tenemos en el local y damos ingreso, como digo, a la nueva energía y a las nuevas prendas. El segundo look tiene que ver con este espacio que lo tenemos hace un par de meses en el local, que es la sección de roperito outlet y vintage, que acá son oportunidades. Hay una cosa de cada una y yo quiero que las aprovechen. Esto que les voy a mostrar es también para una salidita de noche y presten atención a la cartera que me encantó, que le agregué de bendito pie nueva, por supuesto. Así le damos color a este frío. Betito, me veo y me escucho. Hola, acá estoy en roperito outlet, con un vestido de seda negro que sirve para mil ocasiones y nunca pasa de moda de ginebra. Tiene este lazo desmontable y tiene un detalle en la manga de gaza que me parece divino, tiene un largo ideal. Yo se lo voy a poner con un tapado de perramus, que es en negro con algunos detalles en gris topo. Es bien clásico. Tiene también un largo que me parece que nos va a las mujeres de todas las alturas. Me parece muy femenino. Y yo para poner un poquito de color a este look, miren esta carterita de la India de bendito pie, que nos levanta todo, nos entra todo lo que necesitamos y nos vamos. ¿Qué les parece? Las espero en roperito outlet, by Casa Guillermina. Muchas gracias. Bueno, ahí les cuento a la gente también de la radio. Es un vestido negro, básico, pero de seda y tiene un lazo desmontable, es manga larga y en la manga tiene un detalle de gaza que eso lo vuelve más interesante al vestido negro, que yo siento que estos vestidos no pasan nunca de moda, te lo compras hoy, lo vas a tener eternamente, porque es de muy buena calidad, muy buen diseño, el largo ideal por arriba de la rodilla, para la que no nos gusta mostrar tanta pierna, usarlo tan corto. Y yo me puse un tapado, que el tapado es divino, porque es negro de paño, pero tiene como unos detalles en gris topo, en gris más oscuro. Y es de Perramus, y la verdad que es una calidad eterna también. Son esos tapados que aprovechaste, lo compras ahora y lo vas a tener para siempre, porque es un clásico básico y tiene unos botones divinos de la marca, que lo hacen también más importante al tapado. Y yo porque quería ponerle un poquito de color, y tengo esa cartera en el roperito, que no sé cómo no, todavía nadie se la llevó, que es de bendito pie. Está hecha con tela étnica, de la India, tiene unas tipo monedas antiguas bordadas, porque tiene muchos detalles así, un espejito que cuelga con unos pompones, y mucho color que me parece divina, es tipo morral, la podemos colgar y no nos molesta, y nos entra por lo menos lo que necesitamos, la billetera, el celular, ya ves, entra perfectamente, y es cómoda, canchera. Y les digo el precio, 36 mil pesos, me parece súper, muy buena oportunidad, lo mismo que el vestido ese de Ginebra, es color negro de seda, también sale 36 mil pesos, y el tapado de paño de Perramus, 150. Así que cualquiera de estas prendas, pueden pasar y aprovechar, a mirar, a mirar, dicen, llegan a casa de Guillermina, y dicen, venimos a ver el roperito. Se van, las acompañan, las atienden, y pueden ver todo lo que tenemos, sin compromiso, y si les gusta algo, se hacen un regalito, o le llevan a alguien un regalo. Así que, vamos a estar en casa de Guillermina, de lunes a viernes, de 9 a 13, y de 16 a 20, para atenderlas con todo el amor que tenemos, y si quieren, me egresan este año, y quieren hacer una cita, también me pueden sacar una cita, que sin compromiso también, no se cobran las citas, y podemos atenderlas, y si las podemos ayudar, buenísimo. Así que, que tengan muy lindo fin de, disfrútenlo, que siga este solcito tan lindo, que nos hace tan bien, y que elijan lo que quieran hacer el fin de semana, pero sean felices. Así que, muchas gracias, Mili, nos vemos, y el martes, si Dios quiere, aquí. Guillem, gracias a vos, por venir por este espacio, nos animás, además, a innovar, a ponernos cosas, que a veces, quizás decir, ¿me quedará bien? Sí, ¿por qué no? Así que, muchas gracias, fin de semana, que te digo, se viene de sol, para pasar por Casa Guillermina, para ir a conocer el roperito, si todavía no lo conoces, vamos al cierre de este espacio, para que tengas todos los datos. Casa Guillermina, Bendito Pie, Mija, Las Pepas, Natalia Andolino, Guillermina Regalado, Maggio Roseto, Sol Pizani, Potranca, Casa Guillermina, Mitre 659.